que tal amigos pues muy buenas muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña por acá por aquí estamos desde casita para todos ustedes transmitiendo un ratito para la gente que nos acompaña por ahí voy a dejar que se conecten que se conecten por ahí porque nomás está Toñita para Sharon Ruiz Castillo saludos bienvenida para Gela saludos saludos también con todo con todo cariño para toda la gente que nos acompaña por acá que ya está entrando por aquí miren le mandamos el saludito claro que sí muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre ay caray para Andy Foster primer like muchísimas gracias Andy Gloria Saldaña saluditos para Serena Aro también saludos claro que sí para Lupe Palacios saluditos ¿le falta volumen o qué onda? a ver a ver si me escuchan ahora sí déjenme aquí escuchar cómo se ve a ver si me escuchan ahora sí ahora sí ahí se escucha fuerte o no por ahí para Lupe Palacios saludos para María Rodríguez hasta California saluditos para Patricia Reina hasta Wisconsin con todo gusto le mandamos saludos para Marina Díaz para Rosa Martínez muchísimas gracias por el apoyo para Edgar Maribel Hernández saludos hasta Charlo para Sofi Guevara saludos ¿qué tal amigos? pues por aquí saludándolos son muchísimos los comentarios para Leslie L saludos saludos por aquí pues a saludarlos un rato a toda la gente que que siempre nos acompaña por acá para a ver déjenme decir mandando saludos en lo que se conecta más gente para Maribel Hernández bienvenida ay ya le mandé a ella hasta Texas para Turun Rudy saludos María Urbina saludos Rosa Martínez bienvenida para Candy le mandamos un saludo también claro que sí muchísimas gracias hasta hasta Tenerif Islas Canarias España a Pablo a Pablo Páez saludos para Betty Pérez saluditos también claro que sí bueno amigos pues por aquí saludándolos en esta bonita tarde de miércoles un líquido de semana para todos ustedes bien contentos por aquí andamos disfrutando del día para mujer emprendedora saludos también claro que sí para Héctor Ibarra cuántas cuántas personas en vivo hay amigos a ver si me podrían decir por ahí casi 150 ya hombre para Turun Rudy no pues muchísimas gracias muchísimas gracias qué bueno que le guste como me dio con el sombrero ya traigo un poco un poco de chuecón de tanto que lo zapateamos ahí en el centro pero pero pues aquí andamos miren hasta Monreal Canadá para Vicky Tapia muchísimas gracias igual un gusto leerla bienvenida hasta Naucalpan Estado de México para Chivis a ver saludos acá hay 150 personas me está enfocando bien esta cámara o qué onda es que se mueve así como que como que así poquito pero como que le hace así a ver qué rollo yo soy Ramírez muchísimas gracias muchísimas gracias y pues por aquí pues para darles la noticia amigos de que de que ya no vamos a tener grupo sin límite vamos a a empezar a cambiar un poco el contenido de aquí del canal ya va a ser nada más pues mío no me das permiso o no me das permiso postenita dice que no me quiere dar permiso hombre a ver si me da permiso que el canal nada más sea mío no es gran pues vamos a empezar a meter contenido por aquí de de mío más personal a lo mejor también cantando una que otra canción bien grabadita este con grupo o algo así todo todo machín vamos a echarle más ganas y algo más profesional para el canal también para mejorar todo eso este para anunciarles también que voy a volver a pues vamos a a volver con Musical Milagro a a empezar a cantar con ellos vamos a hacer un grupo más grande también vamos a vamos a meter más producción más más trabajo para para darles un mejor mejor servicio a todos ustedes para si bueno para 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 que ustedes disfruten más los en vivos no me distraigan mijo no me distraigan Junior yo no hice mi hija no te voy a escuchar ama si para Tania Tania Rodríguez muchísimas gracias ahí déjenme su whatsapp hombre este hasta Texas para Gloria Cantú le mandamos saluditos pues en vivo no sé si si haga muchos pero lo que quiero empezar es a subir videos videos editados y todo eso este para hacer más más cotorreo por ahí el tuti me va me va a ayudar a hacer transmisiones también ahí para que vean como la ven por ahí el tuti miren aquí anda bien bien listo ahorita ahí anda el tuti me va a ayudar a hacer unas transmisiones de vez en en cuando o unos videos también por ahí por ahí este por ahí este por unos videos bien grabados bien editados para pues para todos ustedes para que vean mejor contenido mejorar la calidad de todo y todo eso eso es en lo que nos vamos a estar enfocando ahora más que nada Carlos García sí mire pues sabe que pues gracias yo no estaba viendo muy bien con el trabajo y todo eso estaba cayendo bastante trabajito pero pues este se batalla se batalla algo con los muchachos estaba batallando algo con ellos y pues como bueno voy a aclarar desde un principio va porque una persona comentó ahí pues en facebook que si ahora sí José Luis Ramírez por ahí comentó una persona que hicieron a un lado el tío Jorge y todo eso y no la verdad es que no saben que pues mi tío Jorge este tiene pues un problema de salud y todo eso y no puede batallar un poco por si para para salir fuera para para grabar para todo eso si en ocasiones en la plaza pues anda muy cansado pues nosotros le hacemos muy jodido pues este anda muy jodidón este pues muy así muy aplatanado disculpen las palabras pues no soy no soy fresón este y así pues batallé de repente un poco por problemas de salud y todo eso y pues le dijo a mi papá que no pues que no podía seguir y pues mi papá vio que que pues estoy teniendo problemas así con los muchachos y todo eso y me dijo que porque no hacíamos un grupo pero un grupo grande yo le dije pues nomás que tenemos que hacer un grupo grande de fuerzas y ella me dijo no pues está muy bien vamos a hacerlo echarle ganas y ándale y y pues a ver que sale pues a ver si pega o algo si si nos va bien y todo este y pues lo que vamos a hacer echarle ganas porque pues yo estoy batallando con los muchachos nada más el que si va a seguir con nosotros va a ser a lo mejor Juanito el que toca el bass el bajo por ahí va a seguir con nosotros con Musical Milagro vamos a a mejorar muchas cosas en estos días por ahí de los canales y todo eso vamos a tratar de mejorar todo lo más rápido posible Andy Foster si así es pues que se cuide mucho y también pues vamos a tratar de seguir apoyándolo a mi tío Jorge va a echar la mano de vez en cuando y que y también pues decirle que que vaya y nos y nos deleite con unas canciones ahí en el centro que vaya y nos piche ¿cómo se llama el que piche ama todo? ah Roberto Ruiz ay no más que vaya de repente Roberto Ruiz por allá a la plaza y nos deleite con unas canciones y que nos piche unas cervecitas aunque ya no tomo ni me dejan tomar ya pero sí pues a echarle ganas y y a ver pues todavía no sé ni qué contenido vamos a subir ahí el pero ahí está el Tutis que que es muy muy risueño dice por ahí y también otro amigo el Johan por ahí también que que vamos a empezar a hacer aquí más Dios de madre si José Luis Ramírez así va así va a ser así va a ser primero Dios y y también pues ando echándole ganas con lo de la garganta saben que que pues pues ya como saben pues ando ronco y todo eso y he estado en un tratamiento este he estado con especialistas y todo y pues ando también echándole muchísimas ganas con eso la verdad que sí no de no he dejado de de tomar el tratamiento y y más que nada pues me quiero echar unas cervezas de vez en cuando pero me dice el Tutis nomás acuérdate cuánto has gastado bien el tratamiento y todo eso ve a mi Tutis de Brindis pues un poco no al 100 como antes pero pero pues poquito a poquito vamos vamos mejorando primero Dios vamos echándole ganas y y pues seguir adelante este vamos a seguir adelante con ustedes tratando de de alegrarles por pues el día a día para toda la gente que nos acompaña por ahí por siempre en las transmisiones en los videos en todos los que vamos por ahí a a trabajar a tocar en quermeses en pues en fiestas en eventos privados y todo eso que que mucha gente ya nos conoce por aquí desde Chihuahua de Chihuahua para el mundo como dice por ahí mi papá y pues a ver ustedes pregúntenme también cosas Jessica Zavala pues porque pues tengo bastante problema con ellos ese es el detalle de por los cuales se deshizo el grupo es una de las de las cositas María Rodríguez pues muchísimas gracias que bueno que le guste y claro que si vamos a a seguir echándole ganas el boricua a flotar a ver por ahí pregúntame hombre pregúntame Andy Foster si al rato hacemos otro día de alberca verá al rato le digo al Tutis al Johan que nos vayamos por ahí a unas alberquitas y y hacer un buen cotorreo no a mi mamá no la vamos a llevar para hacerles para hacerles un solo para mujeres pero la unato no le diga hombre no le diga pues entre nosotros yo sin Ramírez ya llegó Pedro el bailador claro que si Héctor Ibarra si claro que si pues que les vaya muy bien que les vaya muy bien Dios los bendiga también a ellos claro que si este Carlos García si ese es el detalle ese pues cada cabeza es un mundo y pues se respeta va pues ni hablar no pasa nada y pues a seguirle echando ganas Jairo Almeida no lo entiendo muy bien oiga a ver si me pueden traducir alguien de lo que dijo Jairo si pudieran Gloria Saldaña muchísimas gracias muchísimas gracias Isaias Cortes saludos Cortes saludos Jessica Zavala si pues ese es el detalle pero pero pues a echarle ganas no pasa nada este Sonia Jiménez pues muchísimas gracias Dios la bendiga igualmente que se que se le conceda todo lo que se proponga para Maggie Figueroa muchísimas gracias saludos ah ok pues Jairo muchísimas gracias que bueno que bueno que esté contento Sofi Guevara si pues ese es el detalle hombre pero pues ni modo echarle ganas por donde se pueda Jairo Ramírez claro que si echarle ganas Jorge pues no yo yo ya vivo allá yo ya vivo allá aparte a gusto no se crean no pues ya vivo allá muy a gusto la verdad para Verónica García hasta Kansas Kansas City le mandamos saludos Melton María Cecilia María Cecilia muchísimas gracias y si vamos a tratar de hacer más más dúos y todo eso duetos pues Trum Rudy sí pues estaría muy padre es verdad Rocío González pues muchísimas gracias y sí pues hacemos buen buen grupo también nosotros con Musical Milagro y pues verán que también vamos a hacer algo algo muy bien para Live Lover le mandamos saludos hasta hasta Chicago con todo gusto Lupita Yáñez no pues solito no se crean no pues no sé la verdad ya me voy más flaquito ¿verdad que sí? ¿o qué onda? ya quiero decirle que ya casi no tomo soda ya estoy enflacando un poquito Trum Rudy muchísimas gracias al rato vamos por ahí para Texas verán traigo muchas ganas de ir para allá Pablo Páez sí el domingo se batió récord ¿cuántos hubo Fanny? el domingo más de dos mil trescientos totalmente en vivo amigo nomás para que vean en los dos en vivos señora uy yo pensé que iba a iba a ir un artista famoso a lo mejor a lo mejor por eso hubo mucho mucha gente conectada hombre sí ¿se trabó o qué onda? porque pasar de las donas no se me hace no sí Candy estoy solterito solterito sin hijos sin compromisos y bien trabajador hayrana puja pues muchísimas gracias saludos y bien trabajado ya necesito que me mantengan un rato de perdido porque ya ando cansado ¿quién? ¿dónde está? ¿qué dijo? ¿tina? para tina muchísimas gracias saludos saludos ah ya la vi muchísimas gracias tina saludos y saluna pues muchísimas gracias hasta brasil para Nelly Caetano le mandamos saludos claro que sí Perla Donato pues muchísimas gracias muchísimas gracias Mamacha Morel muchísimas gracias saludos Candy Foster sí sí ya lo sé muchísimas gracias Candy sí así así me va a quedar hasta los hasta hasta el treintón yo creo Héctor Ibarra sí ahora vamos a cantar ya las canciones de 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 grupo Brindis poquito a poquito iré cantando las mejor va y las de primavera también para volver con esas rolonas que se entoja echar luego una caguama y Ramírez pues nunca ven a bailar hombre pues aquí nomás me de rancho vestida alborotada nora muño muchísimas gracias saludos andy foster si solterito ahora vente may ortiz pues aquí andamos echándole la platicada y y que bien que bien que esté aquí de filgona nada de filgón que diga y de escuchón nomás no es chismosa sé por qué pero no se crean pues aquí andamos Héctor Ibarra muchísimas gracias Turun Rudy no muchísimas gracias que bueno que le guste y si vamos a seguir echándole ganas con con medicamento y todo eso y a ver qué sale hasta ya aquí más Washington para Rocío González saludos a ver amigos pregúnteme cosas pregúnteme cosas Jorge Ricky no pues muchísimas gracias y claro que sí por ahí vamos a seguir echando ganas y primero Dios y y se vengan cosas buenas verán que sí por qué ah sí hay disculpa May Ortiz ah ok Leti no hay no hay problema no hay problema muchas gracias para Magali Guayman hasta Las Vegas de la 2 de octubre le mandamos saludos claro que sí Lidia Rivera pues muchísimas gracias muchísimas gracias Andy Foster pues ya como en una media hora salgo por el pane para que se pongan listas si amigo por ahí dejen su like también también me habían dicho que estaba fallando el super chat a ver si lo podían calar por ahí una persona hombre nos dijeron que estaba fallando un poquito el super chat a ver si nos podían hacer el favor de calarlo así es así es puro cotorreo insano vean y vos Martínez no ya no ya tiene muchísimo que no somos novios este no hombre tiene una llego tarde hombre ya tiene muchísimo que no somos novios y Ali y yo pues ya ya le había dicho a la gente desde hace mucho somos compas Carlos García no pues es que está muy pesado como escucha para bien Candelaria Ibañez pues gracias a ustedes por el apoyo por estar aquí en vivo con nosotros ay caray ya casi cuatrocientas cuatrocientas personas en vivo Rocío González no ya nada más con Musical Milano unas tardes a ver a ver que les que le hacemos si podemos los viernes sábados domingos los días que podamos transmisiones ah miren si sirve el super chat yo pensé que estaba fallando como la ven arena puga muchísimas gracias muchísimas gracias Dios la bendiga Andy Foster así es ya sin límite se acabó desgraciadamente se acabó la música pero va a haber otras transmisiones no ah si 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 se acabó no pero a mira Rosy González muchísimas gracias si está jalando el super chat entonces amigos muchísimas gracias de hecho al canal también le voy a cambiar el nombre para que no se vayan a asustar Pedro García live algo así le voy a poner algo de Pedro García pero algo así Pedro García y sus chalanes vean mis tutis aquí el tutis es mis chalanes y el Johan también no se crean este así cotorreamos nosotros la verdad somos llevados machín por ahí para si ven si ven cotorreo pues no no se vayan a agüitar de una vez les digo no van a salir con la generación de cristal dicen por ahí arena puga muchísimas gracias Rosy González muchísimas gracias saludos Andy Foster Andy Foster pues en las transmisiones de Musical Milagro vamos a estar por ahí también transmitiendo a lo mejor va a ser transmisiones este pues tocando con Lupita uno que otro día la semana este 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 ah no Andy Foster ven tutis ven tutis te quiere mirar ven te quiere mirar Andy tutis el tutis va a andar el tutis va a andar siempre conmigo también no crean que no miren por aquí anda de de mi guarura ah ahorita ahorita les platico que fuimos a comer pero ponme estado ahí tutis ponme estado donde donde está el círculo de la mesa mi whatsapp ponle ahí para que vean nomás lo que nos aventamos ahorita este allá para que lo pongas ahí bien rota rota el teléfono que dice ponlo en otra cámara en la de atrás para que lo veas bien a ver enfócalo y luego ya lo ahí vamos si no pero pues hazlo más para acá a mí más ahí mero miren ahí nos agra a ver si ahí se ve hombre para para miren miren por ahí lo que lo que nos echamos ahí en un en un en un restaurancito ahorita pégalo más para acá tutis nos echamos un buffet por ahí en un en un este en un restaurante aquí de Chihuahua charles charles chile que ahí se llama rosy gonzález muchísimas gracias no muchísimas gracias por el apoyo que Dios la bendiga por aquí pues también pues también quiero saludar a toda la gente que siempre nos apoya y nos acompaña por acá así es amigo muy rico la verdad todo el el la comida muy rica ahorita Lidia Rivera si es el que hace las transmisiones por ahí en en youtube icon sin límite de Chihuahua Jenny Salazar si pues muy rico la verdad comemos boneless este hamburguesa pizza helado de nieve que más tutis elote taquitos costillas no hombre olvídense soda y agua rosy uribe muchísimas gracias saludos y vamos a ver contenido en gimnasio para que vean también no crean que nada más comemos vamos a ver el gimnasio si pues la perdió su chamba no es gran no tiene otra chamba la canija hasta casa grande para alma muñoz saludos jenny salazar adivino hombre porque no comí espagueti con toñita ana marahona pues ya la dimos hombre lindia 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 muchísimas gracias saludos madrid se perdió la billeta poquito anda lector ibarra pedro garcía su acordeón o algo así va pedro garcía su y su despapalle jajajaja carlos garcía pues a lo mejor sí pero es que detalle que es mucho desgaste para la voz ahorita les vuelvo a decir amigos de lo de de lo de la dejen que se conecte más gente para decirles ahorita otra vez lo de lo de la la noticia de que del grupo y todo eso la odio pues muchísimas gracias que bueno que le guste la noticia Elena Montalvo pues muchísimas gracias saludos Andy Foster no pues la verdad no tengo idea nada más Juan si va a seguir con nosotros de Juan el que toca el bajo él al parecer si va a seguir con nosotros con Musical Milagro Gloria Calderón saludos saludos Jenny Salazar Sierra fue el primer en vivo de Toñita desde la desde la cocina de Toñita después de la operación ya gracias a Dios anda anda más bien de sus pies claro que sí Carlos García no pues pues no no quedamos mal de hecho tenemos este evento y se van a cumplir y todo nada más es lo que más pues más pendiente tengo pues de que cumplamos los eventos y y todo ojalá salga muy bien bueno amigos pues les voy a volver a dar la noticia para la gente que viene llegando pues saben que ya no vamos a seguir con con el grupo de el grupo de Sin Límite de Chihuahua el grupo de música este el grupo se va a deshacer este se va a deshacer el grupo ya no vamos a seguir tocando ya no vamos a tener nada más vamos a terminar por los eventos que tenemos este y ya nada más Juan a lo mejor al parecer Juan si va a seguir trabajando con con nosotros vamos a ir trabajando por ahí en la plaza en eventos privados queremos hacer un musical milagro un grupo ya grande un grupo norteño grande ya buen grupo este para para pues para seguir trabajando con ustedes y y y alegrarles pues sus días ¿verdad? Héctor Ibarra no pues la verdad no sé qué vayan a hacer ellos les soy sincero no sé no sé qué vayan a hacer este pues yo nomás les dije que ya no íbamos a seguir trabajando no he hablado con ellos de de más cosas ni ni mucho menos Turun Rudin hombre pues es que no sé ni cuál canción hombre y sí así como dice Victoria muchísimas gracias vamos a volver a trabajar con Musical Milagro vamos a estar por ahí en las transmisiones de Musical Milagro en eventos y todo este pues echarle muchísimas ganas y y a ver qué pasa a ver qué pasa ahí con ¿cómo come mi junior? ¿era? ¿era? no hombre cuando trabajo se nota saludos a todos gracias por estar aquí por aquí está Toñita junior el tutis macanutis y Fanny también por ahí está miren ¿cómo la ven? por aquí está toda la gente también por acá también anda sobre del postre la Fanny miren ah no que va a comer espagueti dice pues sí miren por aquí andamos andamos este Gela es mi casa no la de mi mamá no no es gran no si es casa de mi mamá es la casa de mi mamá Gela así es Liz Escobar pues entrenándolos este y también pues comentándoles que voy a empezar a hacer contenido también aquí en el canal ya más personal de más cotorreo a lo mejor un poco más más rojo pero no sabemos todavía para que vayan sabiendo por ahí te manda saludos Turun Rudy Junior ¿Quién? Turun Rudy desde Texas Turun Rudy saludos saluditos mañana echamos la vuelta para Texas ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo quisiera yo? pero pues así es amigos les manda saludos Taramor a Junior y a Fanny Taramor Taramor les manda saludos para Junior y para Fanny saludos 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 Andy Foster a ver pues dígame a ver ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por su mente? Carlos García no claro que no a seguirle echando ganas y y si ya estamos empezando a sacar también ya más más repertorio Juana María no pues muchísimas gracias muchísimas gracias bien amigos pues yo creo que ya nos despedimos ya ya casi tenemos 45 minutos por aquí con ustedes Andy Foster si seguiré por aquí con el canal de Sin Límite pero le voy a cambiar el nombre a Pedro García solo para mujeres ay no más no es gran no pero si le voy a cambiar el nombre a Pedro García y algo más por ahí vamos a a ponerle le voy a poner Tony Toys las aventuras las aventuras del del Muñoñez las aventuras del Muñoñez de Muñoñez a Muñoñez para Reina Córdoba que le gusta mucho que le da mucho gusto que haga sus recetas jocelyn Ramírez este pues una vez compuse una canción pero la verdad que no me quedó bien y si le dije a mi papá que ay ya comentó el Johan Perito Toys por ahí para para compa Tony Tony Toys vos yo hurlay le mandamos saludos también claro que sí este Gela sí sí sólo para mujeres para para hacer el canal más más atractivo las aventuras de Perito sí de Perito Toys que cuando va a ser un envío y en el que ya te extrañan dice o Magui sí muchísimas gracias Magui Figueroa saludos Erika Ramírez muchísimas gracias saludos este Johan que no se ven de voz la gira dice Andy fue hacer sí solo para mujeres pero no le llega una toñita Taramore la primer canción que canté fue creo que la del Coco Rayado ese Coco que quiere Lupe de la Palmana arranco yo cuando tenía como unos once años más o menos fue la primer canción que canté Margarita Carrasco muchísimas gracias saludos Margarita Carrasco saludos hija tuvo tuvo hasta Alemania para la hija de Marta Valderas ah muchísimas gracias para la hija de Marta Valderas saludos las aventuras de Pedrito sí a lo mejor algo así Rudy Marlof sí ya tiene muchísimo ya tiene muchísimo que no somos pareja hasta Osnar California para Lupe Moreno saludos ah sí sí los dólares buenos dólares ¿eh? Juan María muchísimas gracias ahí ve espérate Héctor Ibarra pues a lo mejor a lo mejor vamos a hacer transmisiones también por aquí en vivo para todos ustedes para para darles contenido para que no se nos aburran por entre semana el fin de semana y entre semana también ese Ramírez pues a darse cuerda no pasa nada por aquí ahorita veo su racho láser hombre sí sí Andy Foster pues ahí hay algo vivo los viernes los sábados cuando andemos instalando el equipo de audio en los eventos todo eso también lo que vamos a hacer a lo mejor en los eventos transmisiones con musical milagro las noches grabar videos para subirlos en este canal todo eso vamos a a echarle ganas con todo eso ¿qué puso Junior? no lo vi ¿qué puso Junior? ¿Johan? ah sí ¿el racho? Andy Foster sí sí claro que sí por ahí por ahí yo creo el Tuti va a acompañarme a hacer las transmisiones a hacer los videos por ahí lo voy a traer de de productor musical a mi Tuti va mi Tutis Makoto Tachivanase sí pues estamos entre Pedro García de su acordeón o las Piñaventuras de Pedro García o las aventuras de Pedro García o algo así o Pedro García y su clica o algo por ahí por ahí verán Rudy Marlowe no pues muchísimas gracias muchísimas gracias y más que nada por todo el apoyo de siempre para la maestra Clara ¿a dónde? para la maestra Clara de Ciudad de Carmen Campeche para la maestra Clara de Ciudad de Carmen Campeche le mandamos saludos claro que sí hasta Atizapán Zaragoza está en México para María López le mandamos saludos claro que sí con todo gusto y con todo cariño Andale 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 Pedro García sus acordes también estaría muy bien Andy Foster no que tiene no pasa nada es lo que vamos es lo que quiero en este en este en este canal que hagamos ya más cotorreo más ambiente Fadi Ruiz no pues ya tiene mucho que no que no andamos y Ali y yo la macho lo va a poner la macho mi Johan Pedro García y su macho el del puente el Sammy los tres mosqueteros no los tres mosqueteros no las aventuras de Pedro García estaría muy bien algo así algo así va a ser el cotorreo algo así va a ser el cotorreo bueno disculpa que somos pesadones pero Héctor Ibarra si verán que vamos a hacerles algo en las transmisiones de los viernes vamos a transmitirles algo los viernes en la mañana pues se perdió que andemos bien crudos pero pues ya es transmitirles algo hombre no se van a llevar ni tomo hombre el Junior el Junior anda bien crudo ahorita hay para si hay para si le quieren escuchar una micheladita por ahí si quieren les paso mi número mi número de tarjeta pero no le van a decir nada a ver a ver Andy Foster cual cual canción que cante yo no no leí el comentario a ver si me pueden decir ahora si se me hace que se mensajean por ahí en privado ellas machine en este en este si ahí lo voy a cambiar ay cambalasera por acá ahí se cambia la lente una máquina increíble una máquina increíble por ahí por ahí vos le mandamos saludos también claro que sí maría lópez pues muchísimas gracias y claro que sí a echarle ganas ah Andy Foster sí 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 y ya lo vamos a poder hacer verá que sí ah sí Héctor Ibarra si vamos a a cantar la la canción la canción de la flechita me la voy a aprender yo verán a ver espérate espérate Marta Valdera pues sí le iba a decir el de Rita hombre pero me dio un poco de vergüenza pero pues presénteme una con todo gusto una de mi edad yo soy Ramírez pues a ver yo te grabame acá el tatuaje acá que quieren que muestre el tatuaje aquí muere a este Gloria Calderón saludos ahí está miren espérate no voy a traer roña no déjenme quito la roña aquí porque ahí está el tatuaje miren casi no se alcanza a ver este ah para acá aquí está un corazón o como se llama un electrocardiograma y la clave es sol y acá abajo dice por la música vivo es lo que dice por ahí el tatuaje pedrito pedrito el huevo y se me ha chorrado el ma pedrito la canción que cantabas antes en la plaza ¿cuál canción amas? casi bailabas tú no te acuerdas hace mucho tiempo no no me acuerdo que los invitabas a bailar a los demás no no me acuerdo no Adriana Puga no se acuerda mi hijo ay ¿cuál era Adriana Puga? no me acuerdo Gela muchísimas gracias Candy sí está bonito mi tatuaje la verdad pues dije no pues me quiero poner algo que que sea un significado verdad de de mi vida como quien dice por la música vivo no la paleta de cajeta no de hecho me la pidieron el el domingo y no la canté sí Marta Valderas pues luego luego ¿desde cuándo hombre? ya me quiero ir para allá Andy Foster me dolió poquito donde entre más se pegaba para acá para la oreja me dolía más el tatuaje Liz Escobar sí por el rato me voy a poner también aquí una pero yo una banderola completa así como el nodal no la paleta de cajeta no es verdad no como no tanto la verdad Fadi Ruiz no pues ya la verdad que ya no sí el el domingo me he hecho la de la paleta de cajeta Viridiana Hernández pues muchísimas gracias por el apoyo que bueno que nos sigan por aquí viendo Andy Foster sí en el pescuello aquí me lo me lo puse sí de este lado me quiero poner me quiero poner unas botas y un sombrero también de este lado pero ya poquito más grande o un acordeón y aquí no tengo que pedir permiso a nadie miren es así soltero y sin compromiso es que es una canción que Chuy bailó y los acosó en el piso y los sigue bailando en el piso ¿cuál era papá? ¿sono? ¿sono? ¿eh? no, no, no pero Lupita debe de acordarse sí pregúntele no, no, no no, no era una cumbia era una cumbia era una cumbia era una canción que que se ponían hasta bailar casi como si estuvieran bailando Lorena Monroy pues me recuerda el domingo para cantarla claro que sí ¿cuál es? ajá no, no pero ¿cuál canción es? mamá Chamorel dice acá en Argentina es una palabra muy fea la paleta de cajetas ¿es una palabra muy fea? fea ah, pues una disculpa pero ahí se llama la canción, hombre y una paleta de cajetas pues es una paleta y aquí una paleta de cajetas es un dulce de la gota ¿de qué? de una novia ah, no, no claro que no Candy jamás ¿no era no era la de la bala papá? no no, no se lo quita vaya, pregúntale a Lupita papá o tú pregúntale a Junior pero qué valor de mujer a ver una puga pues una disculpa para el domingo me recuerda y se la canto con todo gusto Marta Valderas tengo 22 años en enero cumplo 23 primero Dios María López María López mamá mandales ah no tú Junior mandales saludos Lupita Arjona pues ahí en la plaza aprendí a bailar y toco el acordeón y pues poquito el teclado y la batería pues apenas le estoy dando poquito también sí solo solo para abajo para abajo no no cuál era el nene malo ah sí es cierto sí era el nene malo es esa canción Candy sí pues ya estoy chiquito sí Rosa Martínez pues pues que padre hombre Matilde Salas no ella tiene muchísimo que ya no somos novios María López sí pues primero Dios con el tiempo voy a volver a cantar esas canciones verá que sí sí Órale, pues Pues muy bien, Marta, me paga su WhatsApp Este La palabra Cajeta y cachucha En Argentina se refiere Ah, ok, ok No, pues no sabíamos, Marina Es una disculpa Bueno, pero pues es que estamos Pues sí, pues es que estamos en México O sea, no, es algo muy, muy normal Sí, pues Esta es una Cachucha y es una gorra Aquí se le llama cachucha o gorra Verónica Verónica Muchísimas gracias por la oportunidad Qué bueno que está Por aquí con nosotros Héctor Jurado ¿Cuál güerita? ¿Cuál güerita, hombre? Hasta Albuquerque Nuevo México Para María Reyes, saludos Andy Foster No, no se preocupe Los haré Los haré en la tardecita O en las mañanas O a ver Buscar buena hora A Andre de Marina Díaz Sí, también aquí se le llama gorra Tienen novia No, ya no tengo novia Vamos a la gorra Y quieren que vamos a ir a Por si los que toman Quieren que vamos a la gorra Quieren que van a ir a pistear sin pagar O sea Ah, ok O sea, los gorrones pues Los gorrones son los que A la gorra pues Lupita Arjón Así, así es Los de enero Somos guapos De nacimiento Héctor Jurado No, no Pues son Son amigas Son fans de De nosotros Nada más Héctor Ibarra Ni me acuerdo Qué medida es Este No me acuerdo La verdad Sí, este ya me queda Poquito chico Se me hace que se encogió Con el sol Siempre lo dejo En el Arriba de los muebles Mira Andy Foster Qué bolada Hombre Soy como siete O qué será De sombrero No me acuerdo La verdad Siete y cachito Ah, no, entonces yo soy seis Un octavo Algo así No, yo soy cincuenta y seis Creo Yesen Ramírez Pues voy a tratar De cambiar eso Es que hay veces que Que pues mucha gente Se molesta Porque pues uno Contorrea más Por si cuando vino Señor Tony Meléndez Dijo Pues ahí me disculpen Yo soy majadero Yo soy esto Y a mucha gente Pues no le gusta Va Este Pues yo sé que Porque la mayoría De la gente Pues sí es más Así va Más De mente abierta Pues No me voy a hacer Sí, papá Sí, pues o sea Pues que O sea Fuera de nuestro trabajo Somos Somos unas personas normales Sí, o sea Pues claro O sea Palabras Palabras no fuertes Va Mi papá Mi papá nos dice Güey Para que se den una idea Sí, sí, sí Nosotros quisimos siempre Que fue el canal Un poco de respeto Por tu mamá Por tu hijita Por la familia Que siempre estamos aquí Por si viene toda la familia Mis hijas Mis hijos Mis nietos Sí, no, pues no Marta Saludos Bienvenida Sí, pero vamos a tratar De hacer más Más cotorreo Sí, más cotorreo De bromear más Sí Mira A lo mejor una palabra O algo Pues también No se van a agüitar Ni mucho menos Hay dos tipos de comediantes Hay un comediante Que es grosero Y tiene pegue O sea No, no, no Y hay otro Que es serio O sea Que no es tan grosero Pues si ya tienes Rogelio Ramos Prato Castamilla Este ¿Cómo se llama El tema del mar? No No Max Salazar Max Salazar Sí, pero también Tratan de evitar Las palabras muy fuertes Max Salazar Sí trata de evitarlas más Sí, Max Salazar Sí, pero por si El otro El título No No Sí, sí Sí Pues se me hace más grosero Brincos Dieras Ah, sí, también Sí María Ríos Morales Saluditos Amiga Yesen Ramírez Sí, pues exactamente Sí, también Pues sí, pero también Pues atenuar un poco Las palabras No, tampoco No pasarnos de lanza María Ríos Morales Saludos No, Johan Tú no vas a poder salir Aquí en los en vivos Mijo La neta Te voy a despedir Desde allá El Johan El hijo del Yogurt Light Les voy a platicar No, no Sí, vamos Maribel Espinosa Muchísimas gracias Saludos Hasta Bronswell, Texas Para verte a Cortés Saludos De De su amigo El fletable Manda salud Claro que sí Pues Marta Valdera Ya no me dijo nada Hombre ¿Qué pasó? Pues sí, pero Pero pues ya no me Pasó su WhatsApp Ni nada Hasta Santa Fe Argentina Para Silvia Mendoza Saludos Marta Valdera Pues qué padre Qué padre Muy bien Rosa, Amelia Muchísimas gracias Saludos Héctor Ibarra Gracias, gracias Saludos Y si no Pues es muy bueno Este Pues más que nada Ser independientes A poco se sabe Lo que es Spam, Johan Mujer emprendedora Muchísimas gracias Saludos ¿Dónde está, mamá? A Salida de Johan Ah, no, pues Pues sí, Andy Pues es que espera Que se terminen en vivo No pasa nada, hombre Usted, emprendedora Saludos Ay Para que le agradezcas A Livia Selene La aportación Que te mandó Ah, ¿cómo se llama? Livia Selene Para Livia Selene Muchísimas gracias Por el apoyo Este, que Dios la bendiga Ya me entregó Toñita Su encargo Muchísimas gracias Ah, Araceli Chávez Pues el tío Jorge Pues va a seguir trabajando También en la música Este va a seguir Por ahí echándole También ganas Maribel Espinosa Bienvenida Si, 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 me acuerdo De usted No creo usted que no Gracias Gloria Sardaña ¿Quién llegó a molestar, hombre? Tan chido Que nos está morrendo aquí Y llega la gente amargada No, no, no lo está La página de esa ¿Cuál página? Esa es la página Para como veces Ah, sí La página Ah Ah, mira Pedro García Y su norteño Banda sin banda norteña ¿Eh? ¿García qué? Y su norteño No Ah, y su Código FN Abreviación 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 Mi gente ¿Por ahí tú Mi Johan? ¿El volado? ¿El volado? Ay, volado ¿Qué te dice? ¿El volado? ¿El volado? Saludos, saludos ¿Qué dice? Arriba de la roja Yo no, no, no No se llevaba Las lavazolas Ah, sí No hemos ido A los chones La pancarta Ah, está muy bien Muy bien Marta Valdera Gracias Lupita Arjona No, pues no La verdad que no Amigos, por ahí Para que nos ayuden Con sus likes Ah, mire Pedro García El compayito Ay, peíto Ay, peíto Ay, peíto Ay, peíto Ah, Rosa Amelia No, mire Sabe que ya voy a hacer El grupo El grupo musical Ya no lo voy a tener Nada más que Pues vamos a A trabajar con Musical Milagro Este Este Porque 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 pues Este Como saben Cada cabeza Un mundo Y todo eso Este Pero vamos a seguir Trabajando con Con mi papá A lo mejor va a seguir Trabajando nada más Juan Los otros muchachos Ya no van a trabajar Con nosotros Y al canal Le voy a cambiar El nombre A Pedro García Algo de Pedro García Algo así Va para seguir Haciéndoles contenido Para ustedes Pues para que me sigan Apoyando por aquí En las transmisiones En videos Vamos a tratar de subir Ya más videos Editados Más profesionales Y todo Tenemos que echarle ganas Y poner las pilas De cierta forma También para Para salir más adelante Y para profesionalizarnos Un poco más En todo el trabajo Sí, ya también Pues también queremos echarle ganas A profesionalizar Primero que nada El grupo musical Musical Milagro Pues primero que nada Porque vienen grandes proyectos Primero Dios Vamos a grabar un disco Vamos a ¿A qué más, Zapa? Se va a hacer una reestructuración Se va a hacer una reestructuración Completa del grupo Se va a hacer un grupo Norteño grande Primero Dios Si Dios lo quiere Vamos a traer un grupo Grande Ya también Angélica Campos Pues muchísimas gracias Y aquí la esperamos Con todo gusto En Chihuahua Chihuahua Amigos Si sí Déjenos sus likes Son gratis Por ahí me volvieron a decir Que está fallando El Super Chat A ver si nos pueden hacer El favor de calarlo Cuando empieces Cuando empieces a hacer Tú sos el vivo Para que Johan Enseñe la foto Están su papá Él y Brian Ah, sí Ah, con los chiquis bikinis Para que enseñe Para que enseñe Para que enseñe Johan la foto Lau Chacón Pues muchísimas gracias Por el apoyo Yo sé que siempre Está por aquí mirando Y Tráete Tráete el cargador Tutis Un cargador No, pues acá Me cambio Para esto Y Está igual ¿Qué nos Cargaste aquí? Pues nos estaban Al 100 No, pero acá Pérseme Pérseme un teléfono Papá Papá Pérseme un teléfono ¿Para qué? Para ponerlo aquí ¿Lo vas a cambiar? Sí ¿Sí tiene Play Store ese? Sí Este Espérame un tantito ¿Eh? Pero ese no sirve Para transmitir Pedro ¿Por qué? No sirve la cámara ¿No se ven las Las ¿Tienes el fuego ese? ¿Eh? Permítame un tantito Oye, porque Ya se están descargando Los teléfonos ¿Ya te lo sonó? No, el Redmi Ah, ok Permítame un tantito Nomás voy a hacer Un rápido ¿Eh? Una disculpa Amigos Por aquí Andy Foster Sí, sí, sí tengo Mi tarjeta de Coppel Por ahí para si pueden Apoyarme Muchísimas gracias Se lo agradezco Muchísimo Adriana Puga Adriana Puga Sí, jalón Muchísimas gracias Que hola Diga Mirza Aguirre Saluditos Amiga Bienvenida Mirza Aguirre Saludos Bienvenida Madre Saldaña Saluditos Mija Bienvenida Mira Nombre Mijo María López Ay Era la otra Madre Muchas gracias Por tu buen deseo Mija Gracias Gracias Dios te bendiga Desconectado Madre Saldaña Muchas gracias Igualmente Mija Dios te bendiga Dice Andy Foster Que se lo envíes Por el WhatsApp Ah ok Ahí se lo envío Entonces Andy Foster Muchísimas gracias Andale pues Por aquí Ya estamos Miren De vuelta Que dice Aquí nada más Vamos a cargar Ese nombre Por favor Ahí voy No Es el primero que tiene A ver Ahí vamos a ver Que dice yo Si de nombre Por ahí no disculpan Con la calidad Pero Tenemos que cambiar De De teléfono A ver Ay caray Es que este no Ya no No Ya anda medio mal No Si A ver Que dice yo Selene ¿Dónde está? Ah Yesen Ramírez Pues Muchísimas Gracias ¿No te acuerdas Que foto Mijo? Andale Que perrote No Es este Yair ¿No? Yair 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 María López Saluditos Mija Rosa Rosa Amelia Si va a ser Juan Nada más El del bajo Chiquilla 707 Saludos Yo Yojano Sí La del bikini Mijo La del bikini Tu papá Con el bikini Yojano 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 ¿Y tu papá dónde está mi Johan? No, es la de la mochila azul, Candy. No se equivoque. ¿Dónde dejaste? ¿A la GIR, Johan? ¿Ah, verdad no? No, no, pero no está ahí. No, no, pero no está ahí, Johan. No, no, no. Ah, miren, aquí son amigos. Muy sexys. Muy sexys. El de medio, miren, es un amigo que acaba de fallecer, el de fallecer, el que trae el chiquiña morado, azul, ¿quién sabe qué color es? El Brian. A ver, tú tienes que irme con mi guasativo aquí. Marisela Magallón, muchas gracias, amiga, igualmente para ti. Marisela Magallón, muchísimas gracias, saludos. Ya, ya la puse, Johan, ya la puse. Si les digo que cómo somos. Pero, pues, hasta Paraguay, para Julio César Chávez, no es un Julio César Chávez, no es. Le mandamos saludos, claro que sí. ¿Qué onda, tú, Tis? Pues, Sandy Foster. Merta Duarte. No, pues, gracias a ustedes por el apoyo. Y, bueno, amigos, pues, yo creo que nos despedimos también ya nosotros, ¿por qué? Porque ya es tarde son. ¿Qué hora es? Ya van a ser las ocho. Ya van a ser las ocho. Y, bueno, pues, por aquí nos despedimos. Esperamos, desea de gustar la transmisión. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Hasta Wisconsin para Lucy Granado. Saludos. No me lo abisco. Andy Foster, pues, muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues, nos despedimos. Esperamos les haya gustado la transmisión. Que con todo cariño hicimos para ustedes. Mañana estemos en la plaza. Por ahí mañana, para que nos acompañen por ahí en la plaza de armas. ¿Cuatro, va? Papá. ¿Las cuatro? Sí, las cuatro. Desde las cuatro en adelante, amigos, para que nos acompañen por ahí. Para hacer buen ambiente para todos ustedes. Nos despedimos ya casi una hora y media. Con toda la gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quién me hizo la pregunta, mija? ¿Te hicieron una pregunta? A la suegra de Chihuahua y no contesté. No sé si es mi radio. No está, no. Madre, muchas gracias. Igualmente, y usted bendiga también a ti. Y a todos ustedes. Trump, Rudy, muchísimas gracias y un saludo, claro que sí. Ahí estamos al pendiente y ya saben que podamos seguir haciendo contenido para todos ustedes. Entonces, si no me encuentro como Sin Límite, ya busquen Pedro García, un hombre así, parecido. Por ahí para hacer, para estar ahí al pendiente del contenido. ¿Pero si me siguen buscando como Sin Límite de Chihuahua? A lo mejor sale. A lo mejor si me siguen buscando como Sin Límite de Chihuahua, a lo mejor sí sale. Pero bueno, amigos, pues nos despedimos. Pásenla muy bonito, que tengan excelente día. Y ya mañana, pues, fin de semana. Nos vemos, amigos. Saludos para todos ustedes. Con permiso.